Saludos y bienvenidos a Por Tierras de la Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda, 107.9 FM. También en Internet, en www.radioageda.com. Por Tierras de la Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de febrero de 2021. Según la Agencia Estatal de Meteorología, íbamos a tener 0% de posibilidad de precipitación, nubes en el cielo, pero también veremos un poquito el sol. 5 grados de temperatura mínima, 14 de temperatura máxima. Los vientos van a ser del oeste de hasta 10 kilómetros hora y por la tarde viento en calma. Y durante el fin de semana, tampoco lloverá. Vamos a tener cielos más o menos despejados, sobre todo el domingo. Mañana veremos un poquito las nubes por la mañana, pero nada. Y las temperaturas serán un poquito más bajitas. Por ejemplo, vamos a tener 3 grados de temperatura mínima mañana, 4 grados de temperatura mínima el domingo y 17 de máxima los dos días. Viento en calma mañana sábado y el domingo viento del sur de hasta 15 kilómetros hora. Así que por lo menos el fin de semana nos da un respiro la lluvia. Sigue descendiendo el número de casos activos de COVID-19 en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo. De 299 se pasa a 290, es decir, nueve menos que el día anterior. Sin embargo, se registran siete nuevos contagios. El número de PCR positivas sigue subiendo. Pasa de 1.330 a 1.337. Así que no hay que bajar la guardia. En otras zonas básicas de salud de la zona, el número de casos activos es el siguiente. En Robleda, 23. En Fuente Guinaldo, 57. En la zona básica de salud de Fuentes de Oñoro, 34. En Lumbrales, 28. En Aldea Dávila de la Ribera, 33. En Vitibudino, 66. En La Fuente de San Esteban, 77. Tamames, 25. Y La Alberca, 5. En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca hay 247 personas con COVID-19 ingresadas en planta y 43 en la UCI. Y hoy es viernes de carnaval. Ya lo sabéis todos. No se va a poder celebrar y la policía local del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo realizó charlas informativas en los centros de secundaria de la localidad con el fin de informar a los alumnos sobre los riesgos de celebrar fiestas y concentraciones durante este carnaval. La proximidad de las fechas del Carnaval del Toro ha hecho que el Ayuntamiento active un dispositivo especial para evitar posibles celebraciones. En el marco de este dispositivo se han celebrado estas charlas tanto en el Fray Diego como en el Tierra, en la Providencia y en el seminario. Los jóvenes han recibido información sobre los riesgos que generan las celebraciones en estos momentos de pandemia, así como una relación codificada de infracciones en materia COVID. Los agentes han hecho especial hincapié en la situación epidemiológica que en Ciudad Rodrigo se está viviendo y también en las sanciones que conlleva el incumplimiento del decreto ley del 23 de julio, entre sanciones que van entre los 3.000 y los 60.000 euros por superar el límite de personas permitidas en vía pública o locales de reuniones. Este año, debido a la situación actual, pues todo cambia, todo es diferente. Por ejemplo, el mercado de abastos otros años cerraba, pues no, pues este año va a estar abierto tanto el sábado, el lunes como el martes, los denominados días de carnaval. Y además, pues ya sabéis que durante estas fechas normalmente se entregan los con los premios del concurso de dibujo infantil carnaval del toro. Se suele entregar en el baile de disfraces infantil. Este año no ocurrirá de esta manera. Los premios se van a entregar durante la mañana de hoy viernes en los propios colegios. La entrega se va a realizar individualmente en el vestíbulo del colegio por parte de Paola Martín, que es la presidenta de la delegación de carnaval. Y si ayer os hablábamos de las actividades previstas por la delegación de igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, hoy os vamos a hablar de la delegación de juventud. Es nuestro en vivo de hoy. Paola Martín, la concejal delegada de juventud del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, presentó en el día de ayer las actividades previstas para desde este momento hasta abril, dirigidas a los jóvenes. Así habló de estas actividades. Son para jóvenes de entre 12 y 35 años y hay diferentes talleres y actividades para poder alcanzar todos los gustos que puedan tener. Lo más importante es que queremos que con estas actividades adquieran unos hábitos de participación de forma activa y creativa, de ocio y tiempo libre. Siempre educando en valores, actitudes y capacidades para que lleguen a cabo estos jóvenes en lo largo de su vida. También hay actividades que fomentan los hábitos positivos y saludables y hay una de las actividades en concreto que fomenta la iniciativa de los jóvenes a través de una de las actividades. Están previstos talleres creativos como Crea tu alfombra, Organiza tu mesa, Cuelga tu mascarilla, Arte, Madera y Decora tu nevera. Para estas actividades, que serán online, se repartirá un kit de participantes. Paola Martín. Estas actividades, como en la edición pasada de diciembre, se llevarán a cabo mediante un kit. Un kit que podrán ir a buscar al centro joven cuando se inscriban, pero siempre con cita previa. Igual que hemos hecho en la Casa de la Cultura, pues tendrán cita previa para que tampoco haya aglomeraciones y que todo esté controlado. Además, Paola destacó la actividad de charla a través de internet, lo que se conoce ahora como Webimar, sobre cómo superar las dificultades y reinventarse en tiempos de pandemia. De nuevo escuchamos a Paola. Y por un lado hay coaching educativo, de oposiciones, deportivo, nutricional, laboral, etc. Hay un montón de ellos para que vean que pueden emprender, que pueden aprender cosas, que pueden labrarse su futuro y para ello saber cómo y que ellos explicarán cómo poder hacerlo, qué necesitan, qué aprender. Jornadas de racismo y xenofobia, un taller de robótica y también otro de yoga. Todo ello de forma virtual. Solo hay prevista una actividad presencial. Así lo comenta la concejal delegada de juventud. La única actividad que habíamos planteado hace tiempo y que la habíamos cuadrado en este calendario de forma presencial es la ruta de iniciación a las raquetas de nieve, que sería el 6 de marzo si todo fuera bien, ¿vale? El plazo finalizaría el 4 de marzo para apuntarse. Y serían grupos de 6 máximo, ¿vale? Lo único que esta actividad sí que está un poco más en el aire porque dependemos de la situación sanitaria y de si vemos conveniente en el momento pues realizarla. Está ahí porque es una actividad que otros años hemos realizado las salidas con el espacio y, pues a los paseos nocturnos o actividades más de aire libre que también les gusta a los jóvenes, pues queríamos una sí. Y vemos un poco difícil que pueda realizarla, pero bueno, está ahí planteada para ello, ¿vale? Todas las actividades son gratuitas. Se han marcado en los calendarios los días internacionales para difusión y sensibilización de tolerancia, respeto e igualdad. Se va a repartir un tríptico donde aparecen actividades de juventud y también las planteadas por Igualdad. Paola dijo que es una pena que no se pueda inaugurar el Centro Joven como ellos hubieran querido hacerlo. Paola Martín. Es una pena, es una pena no poder realizar ni haber inaugurado el Centro Joven como nos hubiera gustado y que todas estas actividades se realizaran allí porque lo hemos estado animando y cuidando y arreglando todo lo posible para poder haber llevado a cabo estas actividades en sí, pero bueno. que esperemos que pronto se pueda inaugurar, hacer actividades presenciales, que se pueda disfrutar de ese centro que para eso está, para ellos, para los jóvenes, para nosotros, los jóvenes. Y nada, si tenéis alguna duda. Para inscribirse en estas actividades podéis poner un correo electrónico a juventud.arroba.aitociudarodrigo.es o bien enviar un WhatsApp o llamar al teléfono 666-111-772. Por tierras de la guerra. Agenda. Abrimos nuestra agenda. El Ciudad Rodrigo Club de Fútbol jugará contra el Club Deportivo Benavente el domingo 14 de febrero a las 5 de la tarde en el Francisco Mateos. Como os dijimos ayer, será un partido a puerta cerrada debido a la situación de pandemia que estamos viviendo. Lo podéis ver a través del canal de YouTube del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol y con la colaboración en la emisión de Radio Águeda. El Boletín Oficial de la Provincia publicaba este jueves la convocatoria de 150 plazas para escolares de la provincia que deseen participar en el programa Deporte y Naturaleza 2021, que se desarrollará durante seis domingos entre el 11 de abril y el 30 de mayo. Es uno de los programas más consolidados. Está dirigido a escolares empadronados en localidades de la provincia con menos de 20.000 habitantes y nacidos entre 2008 y 2013. El programa constará de seis actividades de deporte y naturaleza que incluyen Parque de Cuerdas de San Miguel de Valero, la iniciación al rafting en el Alto Tormes, rutas a caballo en el Picadero Valverde en Orcajo Medianero y descenso del río Águeda en Piragua, así como Burpir Fútbol, Escalada y Tirolina en Ciudad Rodrigo. Cada actividad cuenta con un máximo de 25 plazas. La cuota de inscripción es de 20 euros por actividad e incluye transporte, monitores, seguro de actividad y, dada la situación generada por el coronavirus, todas las actividades y desplazamientos se realizarán teniendo en cuenta los protocolos. Solicitudes hasta el 5 de marzo en el Registro General de Diputación. Aquí ya sabéis que en Ciudad Rodrigo hay una sede comarcal situada en la calle Juan Arias y, por otro lado, también os decimos que podéis hacerlo telemáticamente a través de la sede electrónica de la Diputación. La farmacia que está de guardia en Ciudad Rodrigo hasta las 7 de la tarde es la farmacia de María Isabel Prieto en calle Santa Clara 90 y, a partir de las 7 de la tarde, la farmacia de guardia es la farmacia de Alberto Hermosa Hernández, en Avenida de Portugal, número 13. Por tierras del Águeda Nota a pie de página ¿Qué a quién felicitamos hoy? A todos los amigos y amigas de Radio Águeda que cumplen años en el día de hoy muy en especial para Rosana Rosana Pérez, muchas felicidades Rosana, que pases un feliz día Nos diste una lista de canciones bastante larga que te gustaban así que hemos escogido dos una la vamos a poner ahora y otra la vamos a poner en el karaoke para que todo el mundo pueda cantar contigo así que muchísimas felicidades que pases un día muy especial y también felicitamos a otros amigos de Radio Águeda que cumplen años también hoy día 12 de febrero como son, por ejemplo Javier Gervás Carolina San Pedro y David Pérez Agudo muchas felicidades esta canción también es para vosotros y ya sabéis que hoy sería y es viernes de carnaval que comenzaría la fiesta en Ciudad Rodrigo y como este año no va a poder ser desde aquí, desde Radio Águeda nos sumamos a este recuerdo nostálgico del carnaval con la publicación cada día de distintos programas que fueron grabados en el año 2005 durante el carnaval y que nos devuelven un poco pues a la normalidad o a la normalidad que teníamos hasta hace muy poquito tiempo hasta hace un año queremos celebrar virtualmente el carnaval con vosotros y os invitamos a que veáis estos programas cada día en Radio Águeda para dedicar una canción llama al teléfono 923-4861-33 también puedes escribir un correo electrónico a radioagueda arroba gmail.com o mandarnos un whatsapp al 675-493-744 aquí finaliza por Tierras del Águeda un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com y ahora también en la plataforma Tunei recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet que este espacio informativo lo vas a poder ver con imágenes en nuestro canal en radioagueda.com y además que mañana tenemos programa tenemos el programa de Ovillo Sonoro un espacio con el que Radio Águeda colabora con Cruz Roja Ciudad Rodrigo las voces y los testimonios de nuestros mayores en Ovillo Sonoro donde además este sábado vamos a hacerle nuestro particular y pequeño homenaje a la radio en el Día Mundial de la Radio que se celebra mañana 13 de febrero así que esto es todo que tengáis un genial fin de semana aprovecharos del ratito de sol que nos dejan adiós besos y sonrisas Radio Águeda hacemos radio Radio Águeda Radio Águeda Radio Águeda Radio Águeda Radio Águeda Radio Águeda